Bien, ya estamos de vuelta, estamos en el último bloque de Punto Económico. Estamos con Alejandro Indacochea, casi de asocio de la consultora Indacochea Empresas. Alejandro, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David. Gracias. Bien, hemos invitado a Alejandro para conversar sobre un proyecto de ley que se ha presentado en el legislativo por un grupo de congresistas y que pretende reducir gradualmente el impuesto a generar las ventas hasta el 2016. Cuando el actual ministro de Economía, Miguel Casillas, era viceministro del ministro Ismael Benavides, se produjo la reducción inesperada del IGB del 19 al 18%. En ese momento creo que se especuló con que él no estaba de acuerdo con la reducción, con que se ponía a la reducción, pero finalmente el ministro Ismael Benavides con el presidente Alan García decidieron hacerlo ellos. Así que uno esperaría que el mes favorito se oponga. Pero, Alejandro, cuéntanos. ¿Efectivamente una reducción del IGB beneficia a los consumidores? Porque uno de los argumentos de la norma es que una bajada gradual es dinero que finalmente se transfiere a los consumidores. Es decir, si hoy día un kilo de papas vale X, si reduzco el IGB, esa reducción va a ser trasladada al consumidor. Mira, este es un proyecto para mí pertinente y adecuado por dos motivos. Primero, la tasa hoy en día es muy elevada. La tasa es, a ver, veamos, es de 18%. Ese 18% es un incentivo muy fuerte para elevación. Y es una de las más altas de América Latina. Comparativamente. Tú lo ves en ese cuadro, ¿no? Sí, a ver, voy a... No sé si se podría poner un poco chiquito, pero si no se los cuento. Este, claro, Chile tiene 19%, Argentina 21%, que son los más altos, Colombia 16%, ¿sí? A ver si pueden enfocarlo, por favor, mejor. Ahí está, ahí se ve. Ahí está. Como verán, está Chile y Argentina liderando 19% Chile, 21% Argentina. Y en Chile, la presidenta Bachelet ha hablado de aumentar el impuesto ahora en las elecciones. Este... Bueno, y de ahí aparece Perú, entre los más altos, ¿no? Venezuela, Bolivia y Ecuador con las tasas de IGB más bajas. Ahora, los ejemplos más bajos tampoco son los mejores, ¿no? Tampoco son los más adecuados, ¿no? Pero yo soy un convencido que bajando la tasa del impuesto, incluso el Estado puede recaudar más. A ver... Si bajas 18%, bajas a un 17%, gradualmente el incentivo a elevación va a ser menor. Hoy día con un 18% hay un gran incentivo a elevación. Va a captar más. ¿Pero crees que un bodeguero, porque baja un punto porcentual del IGB, efectivamente dice, ah, entonces mañana me formalizo? Gradualmente va a haber una incorporación, ¿no? No es un efecto... No es un efecto inmediato. No es un efecto inmediato. Pero gradualmente nos podemos dar con la sorpresa que el IGB en un laxo de tres años baje a un 15%, un 14% y estemos recaudando más. Ahora, siendo un efecto de largo plazo, uno, si se aprobara esta norma, implicaría que en el corto plazo el Estado tendría que asumir un costo. Porque, digamos, es el efecto tributario más rápido de dejar de recaudar versus la formalización que toma más tiempo. Pero mira que es una medida contracíclica también. Hay una desaceleración de la actividad económica y el Estado tiene que ponerle su parte para que esos recursos se introduzcan en la economía, se introduzcan en el consumo. Claro, pero si estamos diciendo... Eso es bien interesante porque otra pregunta es si es que es el mejor momento para hacerlo. Digamos, en un momento de expansión económica uno podría pensar que sí, pero ahora que estamos en un periodo de incertidumbre, con recaudación tributaria hacia la baja, de repente habría que esperar un tiempo para discutir esta propuesta. ¿O tú lo ves al revés? Mira, yo lo veo que hay que ponerlo en agenda, pero tiene que ser algo con mucha cautela, con mucha prudencia. Bajar en un punto, medio punto a la tasa si quieres y gradualmente ver cómo reacciona la economía. Pero para mí tiene dos grandes ventajas. La primera es que el incentivo a elevación se reduce. Con una tasa del 18% es el margen de muchos negocios. Entonces el incentivo a ser informal, a no pagar impuestos, sigue siendo alto. Y la segunda ventaja es que hoy en día, ante la desaceleración de la actividad económica, esos recursos se van a poner a disponibilidad del consumidor de la población en consumo. Ahora, cuando yo miro los países que tienen la tasa más alta versus lo que tienen la tasa más baja, uno podría pensar que no hay una relación muy directa entre el IGB y la formalidad de la economía, ¿no? Digamos, es una lectura así general, digamos, que hay más variables que están detrás de esa relación, digamos, que se está planteando. Cierto, no solamente es la tasa, ¿no? Es la decisión de la administración tributaria de ordenar la tributación en el país. Ahora, esto debería complementarse con una serie de medidas adicionales. Pongamos las exoneraciones tributarias. Ok. Ese es otro tema de agenda pendiente. Es un buen punto. Entonces, o sea, eliminar las exoneraciones. Ajá, o darlos en forma de infraestructura, ¿no? Como lo aceptó la región de San Martín. Claro. ¿El gobierno de Toledo fue el que hizo eso? Sí, que es mucho más efectivo. Le dio la opción para que en lugar de dar ese régimen de exoneraciones que muchas veces no cumplía su objetivo porque no incentivaba realmente la actividad productiva, sino había mucha distorsión, se prefería poner esos recursos directamente en infraestructura. Ahora, fue la única región de la selva que aceptó la propuesta, ¿no? Ahí creo que se equivocaron. Ahora bien, ese tema es muy importante porque tal vez una manera de plantear esa norma para que no afecte en el corto plazo y a la vez te sirva para ordenar tributariamente el sistema es que la misma norma apruebe la reducción del IGB y a la vez la eliminación o reducción de ciertas exoneraciones, pero en el mismo proyecto de ley. De conjunto. Es un paquete, es un armado. No puedes tomar medidas en forma aislada. Si bien es un buen proyecto, pero la administración tributaria obedece a una política de conjunto, a varios objetivos. O sea, al final sería tratar de enganchar ambos temas. Ligar ambos, ¿no? Ligar ambos. Ok. Claro, para no afectar el corto plazo y en el largo plazo tener un efecto sobre la formalización. Ahora, sí veo complicado la meta del 18%. Con la desaceleración de la actividad económica, estamos hablando de un 5,5% para este año, yo creo que la SUNAT va a tener que trabajar fuerte para poder cumplir con un 16, un 17%. 18 lo veo alejado. Ah, ¿te refieres al tema del porcentaje del PBI que se recauda? PBI, de presión fiscal. ¿Que esa meta de 18% era para cuándo? ¿Para qué año? Para este año. ¿Para este año? Yo lo veo complicado. Claro, va a ser muy complicado. Y va a ser muy complicado que la SUNAT quiera atreverse a proponer una reducción del IGB en este momento. Cierto. Eso es verdad. Salvo que se implementen una serie de medidas complementarias como la de las exoneraciones. Como la eliminación de las exoneraciones. Y hacerlo de forma gradual. Esto debió haberse hecho tiempo atrás. Yo creo que en el momento que estábamos en pleno despegue, en pleno crecimiento, debimos ir reduciendo el IGB. Ahora, entonces, el proyecto de ley pone como uno de sus primeros, en su análisis, beneficios al consumidor. Más bien, tú no estás hablando de un tema más de formalización de la economía, que es otro enfoque. Cuando se redujo un punto del IGB en el gobierno del presidente García, en realidad, por lo menos lo que se dijo en los meses posteriores, es que no había habido ningún impacto en los precios. Es decir, no debemos esperar ningún impacto en los precios de los consumidores. Es un tema más macro, digamos. Más macro, efectivamente. No, no, eso no va a ser trasladado directamente, ¿no?, en precios. Ya, ok. Entonces, hay que cambiar un poco. Es que, bueno, siempre los análisis de costo-beneficio de los proyectos de ley en el Congreso son un poco... Es que son puntuales. Pero en realidad, su tarea, hay grafiquitos. Yo he visto proyectos de ley en el cual no tienen ni gráficos. No tienen nada. No hay un análisis de costo-beneficio. Ni número, nada. Es un proyecto bien presentado. Sí, sí, sí. En líneas generales lo ves con un análisis comparativo, ¿no?, su análisis de la forma en la cual se haría esto gradualmente. Ojalá los proyectos fueran presentados en esta forma. Sí, en realidad sí. Tienes razón. Ok, vamos a ver cómo... A ver, primero, ¿cuál es la reacción dentro del Congreso? Y, segundo, ¿cuál es la respuesta del Ejecutivo frente a este proyecto? Alejandro, quiero aprovechar para conversar sobre un tema que lo hablé con Felipe Arizmendi. ¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos? Este entrampamiento en el Congreso y la posible paralización del Estado, ¿no?, del Estado federal, digamos, en Estados Unidos, digamos, no total, sino de ciertos rubros. ¿En qué medida crees que pueden impactar en las expectativas empresariales en el Perú, en las inversiones? ¿O crees que eso en Estados Unidos se va a destrabar rápidamente en las siguientes semanas? Mira, mi impresión es que cuando la Reserva Federal opta por seguir inyectando los 80 mil millones de dólares mes a mes por un año más, lo cual para nosotros debe ser una señal de advertencia, es decir, este ciclo está llegando a su final y se va a continuar en la misma forma por un año más. Debería nosotros ver qué vamos a hacer de acá a un año. Ellos tuvieron en cuenta este aspecto, que con el presupuesto iba a haber problemas. Claro, y si se juntaban las dos cosas, ahí las expectativas se iban a afectar tremendamente. Ahí iba a ser terriblemente complicado, ¿no? Entonces, ya mi impresión es que ellos preveían los problemas que iban a haber a nivel de presupuesto. De hecho, este problema presupuestal ya se había presentado hace un año, casi igual, ¿no es cierto? Se repite la historia. O sea, el Tea Party, digamos, el aladura del Partido Republicano oponiéndose. Haquea al gobierno. Haquea al gobierno y al final negociaron y le encontraron una salida. Que ahora va a ser en la misma forma. ¿Tú también crees que va a pasar eso? Va a ser en la misma forma, va a ser un proceso de negociación. Va a ir bien, y además aún es un sentido de depresión política ahí por ante Obama, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que esa variable en particular no va a tener ningún efecto? Sí va a haber un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Sí va a haber un efecto. O sea, a nivel del dólar, a nivel de la bolsa de valores. ¿De corto plazo? De corto plazo. Hoy día ya la bolsa cayó. Cayó la bolsa. El tipo de cambio no se ha subido. De repente subió. Ligeramente subió. Ligeramente, porque tú sabes que la bolsa es un termómetro de la actividad económica. Entonces, la bolsa cae a su ritmo y el dólar tiene una correlación inversa. ¿Con intervención del Banco Central hoy día? Tengo entendido que no ha intervenido el Banco Central hoy día. Que no ha intervenido. Ahora, ¿tu lectura de la macro cuál es? ¿De que vamos a llegar a la meta del 5,5% o que la economía va a continuar desacelerándose en este segundo semestre en el Perú? Mira, mi lectura es que podemos terminar el año entre un 5 a 5,5%. Lo cual, comparativamente a nivel internacional, como está, digamos, la economía mundial, es un buen parámetro. Pero recordemos que la economía peruana tiene que seguir creciendo arriba del 4,5%. Si no crecemos arriba del 4,5%, no generamos empleo. Es decir, nos mantenemos. Entonces, el reto hoy en día debería ser, ¿qué plan de contingencia? ¿Qué debemos hacer como país? Cuando se terminen los estímulos de acá en 12 meses, los precios de las materias primas ya no tienen la bonanza de tiempo atrás. China continúa su desaceleración. ¿Cómo debemos promover inversiones? Iniciar reformas. Pongamos en educación, en lo que se refiere a la reforma del sector público. Instituciones. Lo que acabas de mencionar en la entrevista anterior. Esa agenda de competitividad. Eso te iba a preguntar. ¿Y tú ves que efectivamente se están haciendo trabajos en ese sentido? Avances muy tenues. Porque si tú miras en el índice de competitividad, lo que se ha avanzado es lo que ya venimos haciendo bien. Los indicadores macro, equilibrio fiscal. Lo que no avanzamos es instituciones, credibilidad en el sistema político, sistema judicial, seguridad ciudadana. Que es lo más difícil de cambiar. Que es lo más complicado. Y que toma más tiempo, ¿no? Eso no es de inmediato. Pero por eso, ¿cómo hacemos en un año para transmitir una señal distinta y que las cosas mejoren? Para iniciar la agenda. El gobierno debería plantear una agenda y decir, miren, esto es lo que podemos y lo que no podemos hacer de acá hasta el 2016. Y fijar sus metas claras. Entonces, creo que con una hoja de ruta en esa forma para los tres años que quedan, daría una muy buena señal a la economía. Bueno, ojalá, ojalá. Tal vez de esas reuniones con los partidos políticos se puede establecer esta agenda... Esa agenda mínima, digamos. Mínima compartida para dar estabilidad económica y política. Aunque la población en general no cree mucho en los resultados. Hay mucho escepticismo, ¿no? Así es. Iniciar reformas en lo que es educación también. Educación es clave. No podemos competir ante el mundo con indicadores de educación tan rezagados. Bien, Alejandro. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, David. Será. Bueno, conmigo será solamente hasta hoy. Voy a salir de vacaciones por un mes. Va a estar acompañándolos durante este periodo Luis Ales y Sánchez. Conmigo será hasta el 4 de...